Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenemos décimo de matemática. Estamos 8. Álvarez Epinoza. Firme. Parzola Briones. Firme. Barzola Chipre. Suprima Barzola. Firme. 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 Tomo Apilay. Firme. González Espinoza. Firme. Olguín Bueno. Firme. Olguín Morán Nicolás. Juanca Medina. Firme. Firme. Sánchez. Sánchez. Firme. Luna Rodríguez. Lucas Pilay. crossedin. Wilson Carlos. Luzardo Clujas. Martínez Jaramillo. Tito Mateo Márquez Firme Mera Anzules Firme Morán Holguín Firme Morán Ponce Firme Neira Neira Palacio Mantua Firme Parismoreno Menéndez Peñafiel Carrion Firme Pozo Morillo Reyes Salazar Rodríguez Holguín Firme Salazar Tuala Firme Tejada Delgado Tuala Pluas Tuala Pluas Torres Álvarez Tejada 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 No podía Aprender El micrófono Keila Ya está Puesta La asistencia En la otra clase Yo se asistí Y también Le dije Firme Pero Ahí me tiene Como Que no Ok Está bien Oye Buenos días Un ratito Yo mismo Ya déjeme Terminar Palencia Jiménez Palencia Pargas Peñafiel Villafuerte Briones Ahora sí Alguien Que no haya sido Nombrado Y puesta Asistencia Holguín Morán Nicolás Luna Luna Firme Ya Neira Firme Ya París Moreno Pozo Murillo Pozo Murillo Firme Reyes Salazar No Tuala Pluas Y los tres últimos Valencia Jiménez Pargas Peñafiel Villafuerte Briones No Ok Vamos a compartir Esto Vamos a compartir Pantalla De su Plata Forma Dónde Está Aquí está Ok Hemos estado Revisando Las lecciones Hemos visto Errores Que se han cometido Y bueno También Tengo que Considerar Algo Dentro Profesor 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 Fíjame Ese día Yo no me percaté De la lección No pude ingresar No la realicé Ya No la realizo Tampoco No Y le quería Preguntar Que cómo Podría Recuperar Esa nota Yo Ah ya Eso ya Vamos a hablar Con respecto A eso El valor Que saquen La segunda Lección Va para Esta de aquí Si saca 10 Tiene 10 Depende Del contaje Que saquen Te parece Si Profesor Ok El primer Ejercicio Que teníamos Era Una Operación Que se Llaman Raíz De Una Raíz De Una Me decía La raíz Cuarta De Una Raíz Cuadrada X Elevada A 32 C Elevada A La 48 Creo Y Me Hablaba De Un Valor Estaba Elevada A 16 Mariano Valencia Parece Que Para Ha Hecho Bien La Asistencia Mariano Valencia Podemos Hacer Las Dos Operaciones De Una V Para No Estar Haciendo Tantas Cuando Tenemos Una Raíz De Otra Raíz Multiplicamos Los Índices ¿No? Hay Semana Multiplicación De Índices Y Hay Un Dos Entonces Cuatro Por Dos Y Me Va A Quedar Una Raíz Octava Pero Tengo Dentro De La Capidad So Radical Tengo Un Término Que Tiene Un Exponente Negativo Que Hago Transformo En Una Fracción A La Variable Con Exponente Positivo Queda Una Parte Del Numerador Y A La Variable Que Tiene Exponente Negativo La Envio Al Denominador De Esa Fracción Pero Ya El Exponente Genera Positivo Positivo Este Índice Radical Afecta Tanto A La Variable X A La Variable C A La Variable M Para Hacer Un Procedimiento Tan Fácil Y Tan Sencillo Lo Podemos Convertir En Cada Uno De Esos Exponentes En Un Exponente Fraccionario Como es Una Fracción Que Tengo Me Daría X Elevada A La 32 Sobre 8 C Elevada 48 Sobre 8 Recuerden El Exponente Afecta A Cada Uno De Los Exponentes Que Tenga La Variable Ya Y M 16 Sobre 2 Es el Procedimiento Más Sencillo Que Se Puede Hacer Es La Regla De La División Ya Y Ya No Necesito Estar Ingresando Las Variables Dentro De La Raiga Te Queda Solamente La Freción X 32 Dividido Para 8 4 48 48 Digo Para 8 6 6 6 Dime Que Tenía Exponente Negativo Como La Mandé Como El Denominador A Quedar Entonces 2 2 2 6 Ordenando En Orden Alfabético De Forma Correcta Había Que Hacer Una Modificación Respecto A La Variable C La Bien Ordenado Y Me Quedaba De Esa Forma Me Quedaba C A La Sexta X A La Cuarta Y M A La Elevada La Cuarta En Las Opciones De Respuestas Era Ninguna De Las Anteriores No Está Esa Respuesta Bien Si Si usted Quería Evitarse Esto Hacer Este Procedimiento Hacer Este Procedimiento Lo Hacía De Forma Directa ¿Cómo ¿Cómo Lo Iba Hacer Bien Esta es Una De Las Opciones Para Obtener La Recuesta Pero Hay Otro Procedimiento Que También Sirve Y Hay Otro Procedimiento Más Largo Que Es De La Simplificación De Ir Separando Las Variables Con El Mismo Grado Exponencial Que Tierra Ese Índice Radical Estos Son Los Más Sencillos ¿Tú Ya Has Hecho Eso Para Obtener La Respuesta Directa No Estar Haciendo Este Procedimiento Simplemente A Raíz De Fracción Verificar Que El Exponente Que Tenga Un Número O Una Variable Que Este Dentro Del Signo Radical Sea Superior Al Que Está En El Índice Radical Si Ese Índice Radical Es Menor Al Exponente Quiere Decir Que La Variable Va Estar Sin Signo Radical Ya Desaparece El Signo Radical Lo Hacemos De Forma Directa Ya Ordenando Las Variables Primero La Letra C 48 Dividido Para 8 6 La Segunda Variable X 32 Dividido Para 8 4 La Variable Tiene 16 Dividido Para 8 2 Ya Teníamos La Respuesta Directa Dígame eso yo Si Dividido Aquí Ya Ya Un Ratito Chicos No Se Mal No Gracias. 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 Disculpa, chicos. Ahora sí. Usted debe tener en consideración el grado de potencial que tenga cualquier variable que esté dentro del sistema con referencia al índice. Eso es el punto de mayor relevancia para poder obtener la respuesta. Si hay un término o si hay un coeficiente numérico o una variable que tiene grado exponencial negativo, se transforma en una división. Pasa como denominador ese término. Ahora, si lo quiere hacer muy aparte, esa variable quiere hacer otro tipo de transformación, bienvenido a ser. Ok. ¿Cómo es ese otro tipo de transformación? ¿Cómo lo puede hacer? Por eso yo le decía, en matemática no hay un solo procedimiento. En matemática hay múltiples tipos de procedimientos para poder llegar a la respuesta. Veamos. Ahora, hagamos de cuenta que yo ya tengo hecho, multiplicado el índice. Y le quedo de esa forma. Raíz octava, x a la 32, c a la 48, m a la menos 16. Ok. Pero ese es otro procedimiento. ¿Ya? ¿Qué me dice? También lo puedo separar por el éxtame. Raíz octava, x a la 32, por raíz octava, c a la 48, y por raíz octava, m a la menos 16. Tengo una raíz octava que está con signos negativos, la variable. Ok. Para no tener este problema de estar lutando y haciendo un procedimiento muy salido. muy extenso. Siempre se recomienda que todo valor negativo se convierte en una fracción. me va a quedar en la siguiente forma raíz de octava de aquí en la 32ava por raíz de octava que sea la 48ava y por raíz de octava de 1 sobre m a la 16 1 sobre m a la 16 a entonces podemos hacer otra propiedad de la raíz con respecto a la última aún no hago ninguna operación que podemos hacer este grado este índice radical afecta al numerador y también se encuentra afectando al denominador no pero todavía tengo separado todos los términos con su radicando y me quedaría entonces raíz de octava de 1 raíz de octava de m a la 16 pero recuerden que nosotros hoy hemos aplicado el procedimiento directo que a este 1 ya no lo hemos puesto en raíz pero para la explicación para que usted lo entienda lo ponemos así aplicando todas las propiedades de los radicados ok ahora sí procedo ahora sí a operar la variable x 32 dividido para 8 4 hagamos de cuenta que esta variable está sobre 1 la variable c 48 dividido para 8 6 también hasta la sobre 1 a raíz de octava de 1 un número que multiplicaba 8 veces me dé a 1 2 2 un número que multiplicaba 8 veces me dé a 1 1 1 1 escribo la variable m que está en el determinador 16 dividido para 8 2 tengo una multiplicación de fracciones ¿qué me dice la multiplicación de fracciones? numeradores entre numeradores denominadores entre denominadores x a la cuarta por c a la sexta por 1 me va a dar x a la cuarta c a la sexta 1 por 1 1 por m cuadrado m cuadrado recuerde cuando hay varios términos dentro de un signo radical si a usted no le gusta trabajar bajo la formativa de ir dividiendo cada exponente por el índice radical y le gusta trabajar aplicando todas las propiedades que hay no se quede con un solo procedimiento si usted investigó este tema en el internet y en el internet le sale otro tipo de procedimiento que le enseña pues aplíquen que no es malo investigar no es malo leer si si no le gusta el estilo que yo le enseño investiga descargue un libro de matemáticas y diga bueno aquí hay otro tipo de procedimiento mire que esto se aplica así y se llega esto y todo bienvenido a ser recuerden que yo califico procedimiento no respuesta directa porque respuesta directa si alguien me escribe la respuesta y me dice ah no este es así ya tengo la respuesta por arte de más ya le salió la respuesta y el proceso ok no sé si tengan preguntas hasta aquí chicos alguna consulta con respecto al ejercicio no profesor seguro siéntase seguro de decir esa respuesta no profesor esa respuesta piensa no profesor no profesor no profe ya ok tenemos ¿qué hora es? déjeme ver uy estamos con tercera a ver si hago el último compartimos pantalla a todo aquí tenemos un ejercicio que le pido mil disculpas no sé qué pasó con la voy a hacer ese ejercicio de ahí pero el ejercicio era la quinta de 3125 K elevado a la 25 S elevado a la 60 sobre K elevado a la quinta teníamos un producto de índices radicales igual la otra teníamos una raíz quinta menos 243 S elevado a la décima K elevado a la cima negativo sí ese era el ejercicio y no sé por qué ese día me salió otro ejercicio tenía puesto 45 el 25 se me había convertido como un coeficiente numérico en número entero grandota no parecía exponer y al resolverlo la respuesta no iba a aparecer por lo tanto era ninguna de las anteriores para aquellos cadentes que tal vez hicieron un ejercicio tenían 3 puntos no desarrollaron este ejercicio porque realmente bueno cometí un error y no me percaté de ello al momento de ingresar el ejercicio a la plataforma le hice validar eso como que se hubiera resuelto ese ejercicio es decir los que sacaron 3 tienen 7 los que sacaron 6 tienen 3 puntos completos este ejercicio valía 4 puntos 4 ok vamos a proceder resolver resolver tengo un codificiente numérico 3125 lo llevamos a descomponer 3125 termina en 5 y le creemos quinta le quedaba 625 si terminaba en 5 otra vez otra vez quinta me quedaba 125 otra vez quinta me quedaba 25 otra vez quinta me quedaba 5 quinta contábamos cuánto 5 había que teníamos 1 2 3 4 5 5 elevado de quinta tenemos un 243 terminado en 3 entonces tercera 81 tercera 27 tercera 9 tercera 3 tercera 1 cuántos 3 teníamos 2 3 4 5 3 elevado a la quinta recuerden cuando se simplifica a la mínima expresión no a la máxima es decir puedo sacarle novena novena tercera no haga eso vaya a simplificar aplicando a la mínima expresión al valor mínimo los primeritos ok ya sabemos 3 a la quinta 5 a la quinta todo me quedaba ese radical 5 5 5 elevado a la quinta k elevado a la quinta s elevado a la sesenta k elevado a la quinta en el denominador ojo a raíz quinta menos 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 3 elevado a la quinta s elevado a la décima pero ojo tengo una variable con exponente negativo tengo que transformarla en una fracción se la transforma en una fracción en el numerador para la unidad en el denominador la variable con el exponente ya de forma positiva ahora si ya tengo puedo hacer la integración de todos esos términos correcta raíz quinta de 5 elevado a la quinta por menos 3 elevado a la quinta a la quinta a la quinta a la quinta s elevado a la sesenta a la quinta por s elevado a la décima en el denominador me quedaba a elevado a la quinta por 1 sobre la elevada a la quinta es un valor negativo que teníamos ok entonces podemos simplificar el ejercicio esa variable con la variable que está en la fracción en el denominador desaparece obtenemos la respuesta a 5 elevado a la quinta a la quinta a la quinta todos los exponentes de los términos que se encuentran en el numerador son divisibles para 5 son divisibles para 5 entonces 5 dividido para 5 1 ya se libera ya no tiene signo radical 5 dividido para 5 1 ese menos 3 también sale del signo radical la variable K 25 dividido para 5 5 5 siempre hay que buscar un cociente de la división de exponente que sea número de 60 dividido para 5 12 hay otra S y el dividido para 5 2 hacemos la respuesta más por menos menos 5 por 3 15 x a la quinta producto de bases iguales S elevado a la 14 ok y ese era el resultado que tenía que haber estado en el ejercicio tampoco estaba y bueno era por el ejercicio que teníamos mal planteado pero como le dije todos los ejercicios estaban validados ok este ejercicio valió a 4 puntos pero ya le digo para aquellos que no lo hicieron y bueno por ese error que cometí se me pasó por alto no lo revisé el día en que creía la lección y bueno eso cuesta 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 que usted no va a ir al trabajo ok ¿me gustas hasta ahí? no profesor no profesor no profesor recuerde que cuando hay un término negativo que esté en la frente como denominador otra vez se vuelve a convertir en una afección yo creo que ya no alcanzo son 10 y 42 déjenme ver el último ejercicio que tal es si no es pesado es fácil profes ande no es fácil la raíz quinta de x al cuadrado por la raíz cúbica de x al cubo 1 5 que le manifestaba estos días anteriores que cuando hay índices radicales diferentes que se busca el índice común pero bueno aquí hay un ejercicio que una de las radicales tiene su cantidad surradical tiene el mismo grado exponencial que el índice algunos han hecho lo siguiente bueno me valide porque la respuesta se sale también algunos me lo han tachado quizá ha liberado la raíz pero me lo han dejado de la siguiente forma me lo han dejado de esa forma esa forma está incorrecta si me lo han dejado de esta forma es la correcta ya lo hubiera hecho validar esa es la correcta ya esa era la respuesta del ejercicio pero como le dije no era lo que yo estaba pidiendo tengo índice radical es diferente entonces busco al índice común 5 por 3 15 índice para toda la raíz para las 2 raíces ok la primera 5 por 3 ella me permite igualar al índice de común quiere inscribir esta marca salió un pésimo entonces es la cantidad subradical x elevado al cuadrado elevado por el número que multiplico al índice 3 por raíz cúbica a aquí tengo 3 pero para igualarlo a 15 por 5 ya sacó ya sacó esta marca que malos estoy multiplicando por 5 al índice entonces la cantidad subradical x elevado al cubo elevado a la quinta ahí estoy cumpliendo el procedimiento y aquí me va a quedar entonces raíz quinceava de x 2 por 3 c por la raíz quinceava de x 3 por 5 quince sí tenemos productos de ácidos radicales iguales sí entonces x a la z por x a la quinceava ya y luego eliminamos una porque tenía pero si yo elimino el exponente como lo estoy haciendo ahí entonces esa variable o ese término sale fuera de la raíz ya sale fuera que me va a quedar adentro aquella variable que lamentablemente no se la podía simplificar ¿se podía simplificar el exponente de la variable con el índice radical? sí se la puede sacar tercero me quedaba x a raíz de tercera de quince cinco la variable tercera de seis dos ya tenían que el ejercicio no tengo marcadores y ahora tengo el trabajo con tercero preguntas hasta ahí chicos no pero seguro ya ya ok ok si no hay preguntas ya me pregunto ahí chicos ahora si ya me voy creo que diez minutos para trabajar con tercera hasta luego chau profesor chau 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 Gracias.